Aquí el profesor de educación permanente de aquí de Chimoré, quien les habla en esta oportunidad, gracias por la entrevista. Bien, quiero informarle acerca del trabajo que se realiza como educación permanente nosotros aquí en Chimoré. Bien, nosotros como educación permanente siempre nosotros seguimos trabajando en base a talleres cortos, seguimos dando nosotros talleres cortos en formación política, tanto en temas de liderazgo. Bien, por otro lado también quiero mencionar como centro de educación permanente, muy pronto estaremos lanzando nosotros nuestra nueva oferta que sería el curso largo que se denomina así, entonces denominado como técnico básico y técnico auxiliar. En ese caso entonces nosotros muy pronto lanzamos este curso ya posteriormente, entonces para eso un éxito simplemente, una fotocopia de carnet, y un certificado de nacimiento y un aval de la organización social que va a venir ese participante, para así garantizar que el participante concluya su plan de estudio de formación.